Momento de hablar del puntero del campeonato, Bolívar siente impreosamente la necesidad de conseguir al menos una unidad en Santa Cruz de la Sierra para así mantenerse como único líder del campeonato, esperando también a que Díaz Trongues el domingo no pueda hacer las cosas en su casa y que puedan mantenerse siempre y cuando puedan mantener el orden y puedan ser en cuanto a su utilidad y en cuanto a todas las facilidades y los espacios que pueda dejar Oriente Petrolero. Los Celestes van ultimando detalles para su visita a Oriente Petrolero este domingo donde se buscará un resultado que les permita continuar como líderes del certamen liguero. La salida y el partido que tenemos en casa son media liga, como se suele decir, si bien una vez que ha jugado los partidos siempre el siguiente es el más importante y muy importante el inicio, empezar fuerte es fundamental en la puntuación y en lo anímico y moral. Del mismo modo el delantero Juan Carlos Arce no se confía de la distancia ya conseguida, se quiere alargar la misma ante un cuadro refinero que es uno de los rivales directos en este campeonato. Es importante, la diferencia que hemos sacado es muy buena, pero bueno, no podemos quedarnos dormidos con esa diferencia. Nosotros tenemos partidos por jugar, respetamos a todos los rivales, a todos los equipos y nosotros vamos a seguir manteniendo lo que venimos haciendo, que es buscar los partidos de local como de visitante. Seguros y concentrados en alcanzar el objetivo principal de temporada, no se quiere dejar escapar la oportunidad de sumar el fin de semana. Igual, igual, que creo que es lo que venimos haciendo durante todo este campeonato y bueno, creo que eso nos da la pauta de poder buscar un resultado sabiendo de que vamos a enfrentar a un rival que es muy compacto, que tiene muchos valores jóvenes y que creo que están en levantada. El estratega de Tembladera Animo guarda el deseo de que la dirigencia arregle la situación contractual con el uruguayo Mauricio Prieto. Por nuestra parte no tenemos más que palabras excepcionales por Mauricio Prieto, no solo en el rendimiento, que es extraordinario, sino como persona. Es un profesional increíble, ha incorporado al vestuario la cultura de respeto, la cultura de profesionalidad, la cultura de buen compañero. La verdad es que es una aportación de 10. Por el mismo motivo, el Vasco siente orgullo de que la Academia Paseña desee renovarle el contrato. Sí, bueno, hemos entablado conversaciones, la verdad. Tenemos la directiva y yo que tenemos buena relación laboral y personal. Y bueno, la verdad, a mí me gustaría seguir. Si bien, bueno, yo soy de la opinión que el técnico igual es un poquito distinto al jugador, ¿no? El jugador puede estar más tiempo. Yo creo que los técnicos tenemos que demostrar más día a día para ganarnos la renovación, ¿no? Para mí es un honor que el club se haya acercado a mí para renomar cuando todavía falta otro campeonato, ¿no? Para que concluya mi contrato. El club se ha acercado, yo también, y yo creo que sin duda llegaremos a buen puerto. Los celestes viajarán este sábado a las 6 de la tarde rumbo a Santa Cruz de la Sierra, donde Bolívar enfrentará este domingo a Oriente Petrolero desde las 19.30 horas en Erra, Montahuicha y Lera Costas de la capital oriental por la jornada 15 de la apertura de la Liga.